Bueno, ¿cómo se la siguen pasando? ¿Qué? Bueno, pues para despedirnos esta canción, porque como otra otra bueno, como cuando en la vida es amor pues esta canción no, no, no esta canción va dedicada a todos aquellos hombres que pues afortunadamente ya no están en nuestras vidas y pues también queremos hacer una dedicatoria a esta canción se la queremos dedicar a nuestras queridas compañeras de la Tuna Malenina de la Universidad Veracruzana y a también a nuestros amigos de la Universidad Veracruzana y bueno gracias chicos, esta canción se lleva por título te dedico esta canción aplausos en la Universidad Veracruzana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!